¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Noticias y Más. En esta jornada de viernes llegamos al fin de semana. Aquí estamos compartiendo junto a ustedes a partir de este momento nuestro magazine informativo de cada tarde-noche. Como siempre te digo, en la previa de tu cena, mientras vos te estás preparando, mientras algunos están planchando la ropa, por ejemplo, para salir a pasear, esta noche tienen alguna cena... ¿A dónde es planchar la ropa? Mirá. ¿Se nota, señor Beto? Ahí está, ahí me tengo que quedar, Sofi. Ahí está, ahí está. Bueno, no me andaba la plancha, no me anduvo la plancha y tuve que hacer el planchado militar, ¿viste? El planchado militar vos lo pones en la cama o en un sillón de espalda, el pullover, la remera, lo que sea, y le pasas las palmas de la mano de abajo hacia arriba, de abajo hacia el cuello, digamos. Y después lo das vuelta y al revés, del cuello hacia abajo, del cuello hacia abajo. El planchado militar, que es lo más rápido que sale cuando no tenés plancha, cuando no funciona o lo que fuere. Así que hoy hicimos plancha militar y no funcionó muy bien tampoco. Pero bueno, aquí estamos compartiendo junto a ustedes a partir de este momento, cuando nos separan, siete minutos de las ocho de la tarde. Te acompañamos hasta la hora 21. Acordate que también nos podés seguir vía streaming por nuestro canal de YouTube. Vos con tu teléfono celular indeseas a YouTube, ponés Canal 2 Carlos Paz TV, vas al loguito que dice en vivo y así estamos, acompañándote, como te digo, hasta las nueve de la noche. Saludamos a nuestros compañeros de equipo en controles, puestos en el aire, a cargo de la dirección de este programa, el señor Beto Pereira. Sí, escuchó bien, Beto Pereira, ¿eh? En la dirección y puesta al aire de este programa. Hoy colabora con nosotros en sonido musicalización, quien está a cargo de la gerencia de Canal 2 Carlos Paz Televisión, Constanza Payner. Por supuesto, también saludo a Sofi Pérez, que recién nos estaba contando todo lo que respecta a los datos del tiempo, el clima. Vamos a tener fin de semana frío, por cierto, durante las mañanas sobre todo, si bien vamos a tener cielo despejado, sol a pleno, tanto mañana sábado como el domingo, pero, como decía en CPTV Noticias Sofía, las mañanas van a estar bastante gélidas, bastante frías, con temperaturas en las sierras que pueden llegar a estar debajo de los cero grados. Saludamos también a Marce Arias, hoy está aquí en el estudio, está haciendo algunos trámites, bueno, que seguramente va a llegar algo de lo que en un ratito va a llegar la gente de McDonald's, ¿eh? Yo lo voy anunciando, yo lo voy anunciando, porque tenemos el nuevo auspiciante, que es McDonald's, y vamos a tener algunos vouchers de hamburguesas, vamos a tener los cafés express, lo nuevo son los cafés express de McDonald's, son riquísimos, y las medias lunas, ni te imaginas más que rico, ¿eh? Bueno, en un ratito vamos a estar contándote de las promociones que se vienen de McDonald's, nuevo auspiciante que se suma a nuestra cartera de auspiciante, justamente. 9 de la noche con 20, perdón, 20 de la, 20 horas con 9 minutos, momento de saludar a nuestros auspiciantes, como siempre te digo, quien ilumina nuestro estudio, quien ilumina tu vida, es Electricidad Centro, como siempre, con una promoción exclusiva en productos de iluminación decorativa, en tres cuotas sin interés, con tarjeta Visa y Mastercard. Además, en el resto de los productos, podés abonar con tarjeta de crédito en un pago sin interés, también podés realizar transferencias bancarias, todas las posibilidades de pago, te las ofrece Electricidad Centro, que te espera en sus dos sucursales, en la sucursal que está allí, en la avenida Cárcano, 485, y la que estamos viendo allí, en la avenida 9 de Julio, a pleno centro de Villa Carlos Paz. Electricidad Centro, iluminando tu hogar, tu empresa y tu industria. También le damos la bienvenida a la gente de la Alhambra Vinoteca. Señor Beto Pereira, director de este programa, les cuento que hoy, en un rato después del programa, tiene una degustación de cuatro pasos, una degustación exclusiva allí en la Alhambra Vinoteca. Atención porque la entrada es libre y gratuita, le estoy haciendo la invitación a usted, señor director, si quiere ir a las 21.30, está arrancando esta degustación guiada, es una cata guiada, cuatro pasos, con el sommelier Guillermo Esticin. Si no compró usted la tarjeta individual, no hay ningún tipo de problema, porque yo le hago la invitación para que usted vaya, señor Beto Pereira. A partir de las 21.30, sin fin bodega, se está presentando esta nueva bodega allí en Vinoteca La Alhambra. ¿Dónde queda? Pellegrini 211, La Alhambra Vinoteca. También cambiando... Ahí estamos. A partir de las 21.30, andá a esta cata, cuatro pasos, con el sommelier Guillermo Esticin, allí en Vinoteca La Alhambra. Bueno, vos necesitas un trabajo de agrimensura, un trabajo de arquitectura, con profesionales de primer nivel. Te recomiendo consultores profesionales, inmobiliaria desarrollista, desde la localidad de Estancia Vieja para todo el Valle de Punilla. Trabajo de arquitectura, de agrimensura, y consultoría para empresas. Somos un equipo de profesionales que se dedica a gestionar las operaciones inmobiliarias de compra, venta y alquiler, acompañando así el desarrollo de nuestros clientes. ¿Quieres saber más? Ingresa a www.consultoresprofesionales.com.ar Vos sabés que ayer, por un mensaje que nos había llegado, señor Beto Pereira, no me acuerdo el nombre de la chica que había mandado un mensaje, Alejandra, Flor, Flor, Flor había mandado un mensaje diciendo de que quería participar de una merienda o desayuno que regala Mr. Coffee. Pero hasta ayer no teníamos. Después de haber escuchado el programa, la gente de Mr. Coffee va a empezar con sorteos de desayunos. Atención, tenés que anotarte, seguirnos en nuestra página Noticias y Más, ok, y estamos sorteando, regalando desayunos de Mr. Coffee. Son espectaculares, riquísimos. Si vos sos amante del buen café, si vos sos de lo que te gusta el café, pero bien servido y calentito, y sobre todo la mejor pastelería, te recomiendo Mr. Coffee. ¿No lo conoces? atrás de la galería La Estrada. La Estrada. Mr. Coffee, las eras 485, atrás de la galería La Estrada, en pleno centro de Carlos Pavo, entra a la galería La Estrada, salí a la parte de atrás de la galería, a mano derecha encontrás la carpa de los artesanos y a mano izquierda, te encontrás justamente con Mr. Coffee. Este lugar especial para realizar excelentes meriendas, desayunos y también buenos almuerzos, saludables almuerzos en Mr. Coffee. ¿Estás pensando también vos en estudiar, en capacitarte? ¿Vos sos de los que necesitan aprender un oficio y quieren acceder a un certificado oficial de validez nacional? Te recomiendo que vayas a Integral Capacitando en la sede que tiene en Villa Carlos Paz en calle Resistencia 20. ¿Querés aprender un oficio y acceder a un certificado oficial de validez nacional? En Integral Capacitando, desde hace 20 años, dictamos cursos de mecánica, informática, programación, reparación de PC y celulares, cursos de electricidad con matrícula de RCEP, soldadura y herrería, cerrajería y mucho más. Cursos presenciales con práctica intensiva para formarte en oficios de alta salida laboral. No esperes más. Infórmate ingresando a integralcapacitando.com.ar o acercate a nuestras sedes en Córdoba, Jesús María y Villa Carlos Paz. Villa Carlos Paz, como te decía, en calle Resistencia 20. Tengo un amigo que está bastante estresado con su mascota, su perrito. Es nuevo el perrito. Y ladra todo el día, rompe los colchones que le ponen de la cuchita, le raya la puerta porque quiere entrar adentro. Cuando lo hacen entrar empieza a morder los sillones y demás. Ya no sabe qué hacer, mi amigo, con ese perrito, pero lo ama y necesita un adiestrador. Y por eso yo le recomendé que vaya directamente, que hable con Roberto Erben, quien es el propietario de Academia Formativa Canina, AFK9. Roberto Erben, adiestrador profesional. Entrená y mejorá el comportamiento y confort de tu perro. Acuérdate que la nutrición es el primer paso para la preparación canina. AFK9, Academia Formativa Canina. ¿Querés saber más? Búscalo en el Instagram, búscalo como roberto.erben. ¿Querés cambiar de look? ¿Renovarte? ¿Querés terminar de ese rubio y volver al morocho o al revés? Estás morocho y querés tener un buen rubio, un buen color y sobre todo el mejor peinado. Dis estilista, dis estilista, peluquería que te espera en calle Gobernador Garzón, esquina costanera, frente al Carlos Paz Rugby Club, exclusivo para mujeres, peluquería dis, ponte linda para ti, no te dejes para después, dis estilista, búscala en el Instagram, así, dis estilista, D-Y-S, estilista, y allí directamente vas a ver todas las promociones que tienen exclusivo para vos, exclusivo para mujeres, más de 24 años trabajando en esta profesión. Un abrazo gigante a Sol, que es la propietaria de dis estilista, dis peluquería que está frente al Carlos Paz Rugby Club en la costanera de la Villa Serrana. Estás buscando un alquiler anual y estás complicadísimo, viste que está difícil conseguir un departamento, una casa, un chalet, bueno, quien tiene la respuesta y la solución es Carlos Gradito, broker inmobiliario, ventas y tasaciones, alquileres y administración, seguimos brindando la mejor experiencia en la compra, venta o alquiler de tu vivienda, buscanos en el Instagram como arroba Carlos Gradito inmobiliaria. Le damos la bienvenida también a la gente de los distintos sindicatos, instituciones intermedias y en este caso al Sindicato de Trabajadores Municipales de Villa Carlos Paz, una institución que trabaja justamente para solucionarle todos aquellos inconvenientes que tengan los empleados municipales. STM de Villa Carlos Paz y zona Casa Fus 248, Sergio Nievas, Secretario General. Le damos también la bienvenida y el agradecimiento por acompañarnos a la gente de la Asociación Inmobiliaria de Villa Carlos Paz, una asociación civil autónoma cuyo fin es brindar un buen servicio profesional. Asociación Inmobiliaria de Villa Carlos Paz, búscalos en el Instagram como arroba asociacioninmobiliaria.cp estás listo para el éxito inmobiliario en conjunto, unite este es un mensaje de la Asociación Inmobiliaria de Villa Carlos Paz. 20 horas con 16 minutos, hoy vamos a estar con Roberto Erben, él es adiestrador canino, adiestrador profesional, ya en su columna de prácticamente todos los viernes. Robert, hoy va a estar hablando de lo que tiene que ver a los cambios de la forma de percibir a tu mascota, a tu perro y sobre todo qué es lo que más solicitan en los pre-entrenamientos. En un ratito vamos a estar hablando con Roberto Erben, también hoy aquí en nuestro programa el intendente de San Antonio de Arredondo, Ariel Moyano, vamos a hablar con él porque tiene una iniciativa realmente muy buena que se está por implementar ahora el próximo fin de semana si no me equivoco o es el otro el próximo el otro ahora, el 18, el 19 ah, mañana, mañana, mañana 18 así que se está por implementar la municipalidad en el barrio. ¿Cuál es la idea? evitar gastos de parte del vecino de tener que movilizarse y demás pero van a llevar todas lo que son las dependencias municipales a los distintos barrios a distintos lugares van a comenzar en este caso ya no va a dar más detalles el propio intendente pero es una iniciativa muy buena para acercar el municipio a los vecinos y que los vecinos que tienen que hacer trámite tengan la posibilidad un día sábado también de realizarlo porque por ahí de lunes a viernes están trabajando no les dan los horarios no coinciden más allá de que tienen horario extendido la municipalidad de San Antonio un dato también para tener en cuenta y es muy bueno también para facilitarle la atención a los vecinos en un ratito con Ariel Moyano intendente que también está acompañado de su equipo de trabajo de la municipalidad de San Antonio de Arredondo 18 minutos nos separan de las 20 horas señor director como nos decía Sofi vamos a la pausa y en un ratito vamos a estar con nuestros invitados aquí en Noticias y Más ya volvemos ¿Cómo optimizar el funcionamiento de tu servicio Wi-Fi? 1. Mantener la posición de apoyo para la que el equipo fue diseñado 2. No guardes el módem dentro de los cajones o muebles 3. Alejalo de las ventanas muebles metálicos peceras o agua almacenada espejos hornos a microondas teléfonos inalámbricos y sistemas de seguridad 4. Lo ideal es que el módem se encuentre en un lugar central de la casa en la planta baja en un espacio despejado y en lo posible a una altura de entre 1 a 1 metro y medio del piso 5. Verifica que haya la menor cantidad de obstáculos posibles como paredes y techos entre tu dispositivo y el módem Wi-Fi 6. Te recomendamos no usar Wi-Fi en varios dispositivos al mismo tiempo tené en cuenta que las consolas de juegos Smart TVs y los servicios de descarga de videos o streaming consumen mucho ancho de banda conecta todos los dispositivos que puedas con cable Ethernet esto mejorará mucho el consumo de la señal Wi-Fi conectados por Wi-Fi conectados por cable siempre con la factura digital de EPEC ahorras tiempo ahorras papel y ayudas al planeta además la podes consultar desde cualquiera de tus dispositivos adherite ya desde epec.com.ar o a través de la aplicación móvil EPEC ¿Sabías que desde hace 3 años está disponible el cedulón digital? A partir de abril de 2024 los cedulones municipales del agua automotores cementerio e inmuebles dejarán de imprimirse en papel para llegar a la comodidad de tu correo electrónico ingresando a la página web de la Municipalidad de Villa Carlos Paz y haciendo clic en Contribución Municipal le das comienzo a la adhesión completar los datos solicitados para cada uno de los servicios o adherite a todos juntos a través del Ciudadano Digital adquirirte la boleta digital ahorras tiempo y contribuís al cuidado de nuestro ambiente unidos hacemos una ciudad sostenible Gobierno de la Ciudad Municipalidad de Villa Carlos Paz Estudio Jurídico Cara Nicolás Pellegrini 350 Villa Carlos Paz ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Siempre hay un equipo RIMAX cerca tuyo. Cada vez más RIMAX. Gracias por ver el video. 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 Gracias. El Intendente de San Antonio de Redondo hoy nos visita para hablar de una iniciativa muy buena que llevan adelante en esta localidad del sur de Punilla. Ariel Moyano está con nosotros. ¿Cómo estás, Ariel? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Todas las dependencias o, digamos, las dependencias que tienen mayor demanda se trasladan directamente como oficina allí al lugar? La idea es que el funcionamiento del gobierno en sí se traslade al paseo. Ahí, ahí nuestros vecinos van a poder hacer las gestiones que han iniciado completarlas y iniciar nuevas. Por ejemplo, lo más significativo, van a poder hacer su DNI mañana en San Antonio. Se van a poder llevar la tarjeta físico, el DNI lo van a poder hacer mañana, pero también van a poder sacar turno para castración de sus mascotas, van a poder vacunar sus mascotas con la vacuna antirrábica, van a poder llevarles a hacer ecocanje. Digo, todo lo que hace el municipio de lunes a viernes lo van a poder hacer mañana en el paseo de artesanos. Qué bueno, ¿no? ¿Cómo surge esta iniciativa, digamos, de realizar esto, este traslado del municipio? No te digo todo el municipio físicamente, pero sí las dependencias. ¿Cómo surge esta idea? ¿Ha sido por pedido también de vecinos? ¿Cuál ha sido el planteo? Nosotros venimos sosteniendo que el municipio tiene que ser de cercanía, nuestros funcionarios tienen que estar en contacto permanente con los vecinos. Pero nosotros lo que hacemos en esta oportunidad es unirnos a la organización que tiene el paseo, ellos tienen una agenda mensual en ese lugar y esta vez es el paseo con los servicios municipales. Después ellos tienen otra agenda de eventos, en junio van a trabajar, el 17 de junio tienen un paseo de artesanos con los infernales de Güemes, pero en esta oportunidad nosotros aprovechamos para llevar los servicios. Es una idea que viene desde la gestión del equipo nuevo de trabajar muy cerquita con el vecino. Vos recién contabas que nosotros tenemos horario extendido de 7 de la mañana a 17.30 y esto le agregamos un día eventual, este sábado. Y si funciona, si mañana vemos que es algo que el vecino lo adopta bien, lo vamos a programar para otros momentos y otros barrios. Qué bueno esto, qué bueno porque de alguna manera esto que vos decís de romper esa pared del ciudadano y el político, viste que se lo ve como diciendo, ah, ahí está el político, ahí está el funcionario, el concejal, el este, lo otro. Claro, creo que lo que yo estoy notando desde que arrancó tu gestión en particular, es como que, bueno, sos el interés, sos el interés, obviamente, pero sos un vecino más que te acerca a hablar, no sé, el vecino que protesta porque tiene una rama de un árbol, vos vas y hablas, te llaman a vos, vos lo mandás, es como mucha cercanía, ¿no? Soy bastante inquieto, en realidad, entonces, me voy, voy participando en todas las reuniones, participo en todas las dependencias de la municipalidad, voy, llevo a los distintos dispensarios, a las distintas oficinas y también... Claro, lo de la, perdón, la de otra dependencia, de allá, vos viene el intendente, otra vez, pero por qué no se quede en su despacho, ¿no? Sí, sí, sí. Pero vos sos de estar, no es control, es como estar facilitando también y vos estar al tanto de todo, ¿no? El cual, porque uno a veces, digo, nosotros estamos en una etapa de unificar algunos criterios respecto a qué queremos de la gestión, entonces, tiene que incrementarse ese diálogo, tanto con los trabajadores y trabajadoras, como con el vecino, entonces, hago eso también de ir al hall de ingreso de la municipalidad o ir al dispensario a las salas de espera para poder conversar con ellos, y eso a mí me genera un encuentro que me proporciona mucha información para saber cómo estamos. Para saber la realidad. Porque el vecino siempre algo tiene para decirte el vecino. Claro. Y son válidas todas, ¿no? De escucharlo al vecino creo que es la realidad del termómetro de la ciudad, es lo que te dicen, ¿no? Sí, tal cual. Y mañana, yo creo que además de los servicios, las gestiones que el vecino puede hacer, tradicionales en la municipalidad, se produce un hecho en la gestión que es importante, que es ese encuentro entre los funcionarios, digo, directores, digo, concejales, secretario de Estado, el intendente, con el vecino. Porque mañana es una jornada para nosotros de trabajo. Distinto es el encuentro que se puede dar en el súper o que se puede dar en una fiesta, que ahí compartís un mate, pero mañana es una jornada en donde nuestros funcionarios van a estar escuchando a los vecinos. Y eso es muy importante porque es el municipio en el paseo trabajando nosotros. Y los feriantes también generando sus ventas, ofreciendo sus productos. Que eso va a generar en el lugar una economía... Ahí está, estamos pasando, ¿no? Claro, exactamente. Ahí estamos viendo los servicios municipales que van a estar en el paseo, comercio e inspectoría, va a haber un cronograma de poda, la inscripción para la información sobre el curso de manipulación, información sobre los lotes con maleza y actuaciones sobre estos casos. Bueno, esto es mañana 18, mañana sábado, desde las 10 hasta las 14 horas. O sea, es como una jornada más, digamos. Una jornada de trabajo en el paseo. Y van a estar nuestros feriantes vendiendo sus productos para que los vecinos se lleven sus regalos. Y además va a generar una economía en los lugares que están de gastronomía ahí. Van a poder tomar un café, comprar en la despensa. O sea, la idea también es que genere economía en el lugar. Bien, vemos que también el departamento de ambiente, otro de los que van a estar trabajando allí en el lugar. Bueno, y decía ahí, trae tus residuos, ¿no? Claro, pero eso va a ser un ecocanje. Los chicos de ambiente armaron un stand donde van a poder llevar los distintos materiales, plástico, metales. Y se van a poder llevar algunos plantines del vivero municipal. Bueno, ¿qué tiempo de gestión lleva, Ariel? ¿Cuántos meses? Parece que fueron años, pero son seis. Sí, son seis meses. Pero la verdad parece que ya no es como que venía de hace años. Sí, sí, sí. Se está haciendo bastante. Estamos inaugurando la nueva sala de espera del dispensario, la mesa de entrada. Se empezó una obra de estacionamiento de micromovilidad en la avenida Marvina Argentina. Hoy se publicó una licitación de la modificación del dispensario de solares para la sala cuna, para que el barrio solar se pueda tener su sala cuna allí. Bueno, se están haciendo muchas cositas, entonces, mucho trabajo. Bueno, sabemos que tiene un trabajo mancomunado con el gobierno provincial, directamente con Martín Yardora. Trabajamos mucho con el gobierno de la provincia. Nos estamos dedicando mucho con ellos en un diálogo respecto a la seguridad, que es algo que nos preocupa mucho. Hay permanentemente reuniones de seguridad, operativos de control, porque es una de las cosas que más nos está preocupando a nosotros. Claro, pero en realidad la inseguridad se refleja en todo el país. Y San Antonio, un lugar que se caracteriza por un lugar tranquilo y demás, no escapa de esto. Entonces, ustedes están tratando de implementar medidas. Claro, nosotros, justamente ayer estuvo el secretario de seguridad en el municipio. Y estamos buscando las estrategias locales de cómo, de alguna manera, generar un ambiente seguro. De donde haya una participación activa de los vecinos en ese plan de seguridad. Y eso tiene que ver con las cámaras de seguridad, tiene que ver con la iluminación, el municipio también comprometiéndose con la limpieza de los terrenos baldíos, con las plazas iluminadas, con una frecuencia en los controles de prevención, sobre todo de nuestra seguridad urbana. Esa estrategia es la que estamos armando con cooperación del gobierno de la provincia. Y nosotros adherimos también a la ley de seguridad. Estamos empezando las capacitaciones de nuestros equipos del departamento ahora en los próximos días. Qué bien, qué bueno. Intendente, entonces, reflejamos nuevamente lo de mañana, sábado 18, ahí estamos viendo en pantalla, la municipalidad va a los barrios, en este caso al paseo de artesanos y productores de San Antonio de Arredondo. ¿A partir de la hora? 10 de la mañana comienza la actividad, hasta las 14 tenemos servicios municipales, y después continúa hasta las 16 con música y actividades para los niños. Qué bueno, ¿eh? Así que va a ser una jornada y creo que le toca buen clima, ¿eh? Buen clima. La plaza en los barrios, que es donde queremos armar campamento, por decirlo de alguna manera, y llevar todos los servicios al barrio. Pero sobre todo ese encuentro de escucha con el vecino que queremos ir propiciando, ¿no? Gracias, Intendente. A vos, Pocho. Ariel Moyano, Intendente de San Antonio de Arredondo, contándonos esta buena iniciativa que la van a desarrollar mañana, sábado, desde las 10 de la mañana, allí en el paseo de los artesanos de San Antonio de Arredondo. Hacemos una pausa y ya nos metemos con otro tema en esto que es Noticias y Más. Con la factura digital de EPEC, ahorras tiempo, ahorras papel y ayudas al planeta. Además, la podés consultar desde cualquiera de tus dispositivos. Adherite ya desde epec.com.ar o a través de la aplicación móvil. EPEC ¿Sabías que desde hace tres años está disponible el cedulón digital? A partir de abril de 2024, los cedulones municipales del agua, automotores, cementerio e inmuebles dejarán de imprimirse en papel para llegar a la comodidad de tu correo electrónico. Ingresando a la página web de la Municipalidad de Villa Carlos Paz y haciendo clic en Contribución Municipal, le das comienzo a la adhesión. Completá los datos solicitados para cada uno de los servicios o adherite a todos juntos a través del Ciudadano Digital. Adquirirte la boleta digital, ahorras tiempo y contribuís al cuidado de nuestro ambiente. Unidos, hacemos una ciudad sostenible. Gobierno de la Ciudad. Municipalidad de Villa Carlos Paz. Estudio Jurídico Cara Nicolás. Pellegrini 350. Villa Carlos Paz. Si querés vender, comprar o alquilar tu casa, siempre hay un equipo RIMAX cerca tuyo. Cada vez más RIMAX. No te quedes con la duda. El Ministerio de Educación de la Nación obliga a los poseedores del título de martillero corredor público a matricularse bajo la ley 7191. Y señaló que son las universidades las que determinan las competencias profesionales y no las provincias ni los colegios profesionales. El título de martillero corredor público es uno solo y deriva una sola profesión. Una carrera, un profesional, una matrícula, un colegio. ¿Querés aprender un oficio y acceder a un certificado oficial de validez nacional? En Integral Capacitando, desde hace 20 años, dictamos cursos de mecánica, informática, programación, reparación de PC y celulares, cursos de electricidad con matrícula de RCEP, soldadura y herrería, cerrajería y mucho más. Cursos presenciales con práctica intensiva para formarte en oficios de alta salida laboral. No esperes más. Informate ingresando a integralcapacitando.com.ar o acercate a nuestras sedes en Córdoba, Jesús María y Villa Carlos Paz. ¿Cómo optimizar el funcionamiento de tu servicio Wi-Fi? 1. Mantener la posición de apoyo para la que el equipo fue diseñado. 2. No guardes el módem dentro de los cajones o muebles. 3. Alejalo de las ventanas, muebles metálicos, peceras o agua almacenada, espejos, hornos a microondas, teléfonos inalámbricos y sistemas de seguridad. 4. Lo ideal es que el módem se encuentre en un lugar central de la casa, en la planta baja, en un espacio despejado y en lo posible a una altura de entre 1 a 1 metro y medio del piso. 5. Verifica que haya la menor cantidad de obstáculos posibles como paredes y techos entre tu dispositivo y el módem Wi-Fi. 6. Te recomendamos no usar Wi-Fi en varios dispositivos al mismo tiempo. Tené en cuenta que las consolas de juegos, Smart TVs y los servicios de descarga de videos o streaming consumen mucho ancho de banda. 6. Conecta todos los dispositivos que puedas con cable Ethernet. 7. Esto mejorará mucho el consumo de la señal Wi-Fi. 7. Conectados por Wi-Fi. Conectados por cable. Siempre. Pedalea Córdoba en mayo. Mes del ciclo turismo. Más información en cordobaturismo.gov.ar Invita Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. ¡Gracias! 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 Así que tenés que aprovechar a acercarte a cualquiera de las sucursales de McDonald's y disfruta de este rico Maccafé los que son las características de apariencia de color avellanado cremoso o dorado en la crema están los aceites y el azúcar que aportan la textura y el sabor a esta bebida Ven y disfruta el McDonald's, el Maccafé ¡Gracias! a la gente de McDonald's que nos acompaña en esta tarde fría como dice Robert para hablar en este caso del adiestramiento los pre-entrenamientos de los perros. ¿Cómo estás Robert? Arrancamos con nuestro bloque de siempre. Bien, bien, perfecto. Hola a la audiencia. Bueno, contentos acá de estar de vuelta. Bueno, hablar de alguna manera también de esto, de la manera de percibir a los perros, ¿no? ¿Cómo va cambiando, modificándose el dueño con su mascota? ¿A qué hacemos referencia con esto, Robert? Lo que estamos viendo últimamente, hay dos formas de percibir a los perros. Hay una forma de que la gente lo está percibiendo como un integrante de la familia, donde ya el perro pasa a ser uno más de la familia, súper mimado, súper querido. Y al mismo tiempo está esa otra persona que lo percibe más para trabajo y familia. O sea, le dan una función dentro del hogar, ya sea para seguridad, ya sea para trabajar dentro de la casa, como asistencia, o simplemente para que lo acompañe a hacer paseos. Y algo muy bueno que se está viendo es acompañar para las dietas, o para bajar de peso, o para hacer ejercicio, ¿no? A salir a caminar con el perro, disfrutar, salir a trotar. Se está viendo cada vez más en la costanera gente que sale a correr con sus perros. Sí, y esto, Robert, ¿es bueno? ¿Sirve, digamos, para que el perro también tenga una buena salud? ¿Tú también a la vez, más allá de que el perro te acompaña para hacer actividad física a uno, ¿pero para el perro también le sirve todo esto? Sí, porque hay dos cuestiones, ¿no? Las personas por ahí se sienten observados, o sienten todo el nivel de la presión atencional de las personas que lo están observando. Más que todas las personas por ahí que tienen exceso de peso, o que tienen que hacer alguna actividad física, que todos deberíamos, ya a partir de los 40 todos tenemos que estar haciendo actividad física. Pero... No por estética, sino por salud. Por salud, ¿no? Por ahí tienen esa presión de decir, y voy, y no voy, y bueno, ya con el perro ya no hay vagancia, y vamos, y el perro acompaña, ¿no? Entonces el perro debíamos el nivel atencional al perro. Y también sirve para hacer una integración social, o sea, para que la gente se comunique con nosotros. Por ahí nosotros tenemos esa cuestión de timidez, o nos encerramos nuestros propios pensamientos, en qué dirán, y no nos relacionamos. Entonces el perro es un canal de comunicación donde desvía los niveles atencionales. Ah, mirá vos. Y también en todo esto creo, Robert, que hay que ser responsable con el perro, ¿no? Más allá de que uno lo saca para acompañarlo en el entrenamiento, a correr y demás, digo, responsable con el perro, en el momento que lo sacás con la seguridad que necesita el perro, y darle seguridad también a la gente que te vas a cruzar, porque por ahí hay un perro grandote y da miedo. Y después, más allá de esto también, el tema del cuidado, porque hace su necesidad el perro y tú también tienes que acompañarlo. Tienen que acompañarlo, levantar lo que vayan sus desechos, tirarlo a basura como corresponde. Y también hay que pedir un apoyo a lo que hay a nivel municipal para que controle los perros en la calle, para que no nos ataquen mientras estamos haciendo actividad física, ¿no? Eso también es un problema. Pero generalmente la gente ahora está teniendo perros más buenos, menos más sociables, perros más tranquilos, ya no se ve tanto ese perro agresivo que se veía antes. Claro, tratan de evitar un poco, ¿no? Ese perro agresivo. Evitan el conflicto y me parece fantástico, fenomenal. Bien, y esta forma que va variando la forma de percibir el perro, ¿va variando, digamos, de acuerdo al ámbito en el que se mueve uno con el perro o también por el tiempo? Mientras más pasa el tiempo, el perro también va cambiando su carácter y demás. Yo pienso que la persona está adaptando al perro más a todo lo cotidiano, ¿no? Ya va a faltar poco para que veamos perros en la iglesia, ¿no? Sí, está bueno. O sea, la gente está adoptando al perro y lo lleva a todas sus actividades, trabajo, supermercado, hay lugares donde hacen oficinas con el perro, ¿no? Donde podés ir con el perro a trabajar. Y eso me parece fantástico, libera tensiones, libera niveles atencionales, ayuda a relacionarse y ayuda a lo que es la atención arterial también por las personas, ¿no? Bueno, Robert, también los restaurantes están como ayornando a esto, de que la gente quiere salir con su perrito y también le prepara, hay menú para perros. Ya la gente se está abriendo a eso. Falta todavía, ¿no? Falta, hay lugares especiales donde uno puede ir con el perro a comer o a pasar un lindo momento con su familia. O venirse de vacaciones con sus perros. Y no va a faltar mucho que veamos hoteles para perros en Villa Carlos Paz, ¿no? Que ya existe en otras provincias. Ah, ¿sí? No va a faltar mucho que alguna persona ponga un hotel para perros. Está tirando buena idea, ¿eh? Ojo, está tirando buena idea. Claro, porque cuando uno viene de vacaciones también quiere que el perro lo disfrute y tampoco quiere estar pendiente a cuestiones del perro. Entonces también lo puede dejar en un hotel y tiene para pasear. Pet Friendly Hotel. Claro. Es buena la idea, ¿eh? Es buena, de verdad. Pero hay ciudades del primer mundo que tienen, ¿no? Sí, acá hay provincias también que lo tienen y hay ciudades del primer mundo que ya lo tienen al hotel para perros. Mira vos, ¿eh? Y bueno, de alguna manera es también esto de que el perro cada vez se hace como más compañero, más de la familia es, permanentemente. Más de la familia. Está más cercano a los hijos, más cercano a la familia. Ya los perros están conviviendo adentro de los hogares, ya no se ve tanto el perro afuera y menos con estos fríos. Pero también tenemos otra movida que también quieren que el perro haga una función dentro de la casa. Ya sea seguridad, porque la inseguridad está en todas partes, más que todo, como estabas diciendo recién, en la zona de San Antonio. Y bueno, ya la gente quiere tener un perro seguro. O sea, tener un perro que también cumpla la función de ahuyentar o seguro. Y en esto voy a hacer un hincapié. Nosotros hacemos un entrenamiento donde hacemos un perro de seguridad, pero pisamos la aceleradora hasta la mitad. ¿Qué sería? Que no sea agresivo el perro. Que pueda ser un tipo perro patrulla, que avise, que esté atento. Que alerte, digamos. Que alerte y también que espante a las personas, que cause una impresión, ¿no? Al delincuente, pero que se controle en el tema de los ataques. ¿Y ustedes en la academia, Roberto, llevan a cabo ese tipo de actividad? Llevamos a cabo ese tipo de actividad. También sirve mucho para lo que es prevención, para lo que es violencia de género, ¿no? ¿Qué tiempo lleva de adiestramiento, por ejemplo, para brindar seguridad a medio acelerador, como decías vos? Y seis meses mínimo, hasta que el perro arme el hábito. Y lo lindo que tiene ese tipo de entrenamiento es que uno siempre se pregunta, yo quiero tener un perro de seguridad, pero tengo miedo a mis hijos o a mi bebé, que el perro vaya a atacar a algún integrante de la familia. Cuando decimos, hacemos a medio acelerador, es que no vamos a ser un perro agresivo. Vamos a controlar los niveles de ansiedad. Es un condicionamiento, es un entrenamiento. Es un trabajo que el perro se lo considera un trabajo en cierto momento del día y todo está bajo un control, que es el mismo dueño. Todo esto también del adiestramiento tiene mucho que ver con la alimentación, ¿no? Del perro. Exactamente. Hay mucho en eso, ¿no? Sí, en Healthy Food, que es la comida que nosotros preparamos en el mismo entrenamiento, que es la que está comiendo tu perro, Renato. Sí, 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 comida natural. Comida natural. Estamos en... Renato, lo está haciendo famoso, Renato. Sacamos todo lo que es gluten, ya no hay gluten en la alimentación, que el perro tiene problemas para digerir el gluten y también controlamos los niveles de proteína para que no esté alterado el perro ni tampoco queremos que... Que esté súper activado todo el tiempo. Claro, que esté súper activado. Tampoco le damos carne cruda ni que el perro esté todo el tiempo, como estas dietas que hay de alimentos crudos, ¿no? Que por ahí el animal se pasa de revoluciones y eso lo evitamos. Claro. Hacemos un control de la nutrición. Por eso digo yo, Robert, que de alguna manera la nutrición es el primer paso para la preparación canina, para enseñarle y demás. Tenía, tengo un amigo que tiene un perrito, un cachorrito, que permanentemente dice que... Pero de verdad, que lo meten a la casa para calmarlo, porque afuera está rompiendo todo. Lo meten a la casa para tenerlo de cerca. Y en un momento que se descuida también le rompe los sillones, le hace pis en los rincones. Y se le hace complicado. Dice que lo ama, pero no sabe qué hacer. En esos casos, ¿es importante esto del adiestramiento? ¿Es importante llevarlo, por ejemplo, a su academia, a la tuya? ¿O es importante por ahí llamar a un adestrador de ustedes, por ejemplo, a la casa? Y nosotros iríamos a la casa de este cliente y lo veríamos ahí porque generalmente se está perdiendo una jerarquía dentro de ese territorio, ¿no? Entonces, es implementar una dominancia indirecta, sin dañar al perro, sino un canal de comunicación para que el perro entienda que esas costumbres que para él son normales, naturales, para la persona son antisociales. Entonces, evitamos ese tipo de conflictos. Muchas veces interactúan con el ambiente, hay que ver cómo está el perro y los niveles de ansiedad y energía que está manejando ese perro. Claro. Vos sabés que ahora que me comentás este caso, esta semana hemos tenido un caso bastante interesante. Ajá. Estos famosos casos que se ven en los videos de YouTube de que el perro gruñe y se ríen, de que el perro les gruñe en la cara y se ríen. Sí, sí. Bueno, hemos tenido casos donde el perro ya ha querido atacar, ¿no? O eso que nosotros lo vemos como algo positivo y gracioso, para el perro su lenguaje corporal no es gracioso, no es un juego. El perro está hablando en serio en ese momento. Claro, y que lo están filmando y que... Claro, y eso termina en accidentes. Eso no lo muestran en YouTube, pero termina en accidentes. Nosotros lo que hacemos en esos casos, hemos tenido un caso de estas personas que el perro le gruñe, y estamos positivizando esas miradas, esos desafíos. Y actualmente tenemos al cliente muy contento, le ha cambiado el estilo de vida, está contento, ya al perro no le gruñe cuando le pone el collar, no le gruñe cuando lo mira. Eso se va positivizando, se va positivizando, hasta que el perro termina asociando como algo natural, ¿no? Claro, porque es cierto lo que vos decís. Por ahí lo toman como un chiste, que lo filma y dice, mirá cuando le pongo el collar cómo se enoja. Mirá cuando le digo que hay que acostarse a dormir, también gruñe. O cuando tocan el plato de comida, ¿no? Pero es un carácter cualquiera de nosotros también que nos va a molestar, y no es para reírse, es más, te da más bronca. Claro, la persona hace en ese juego de tocar el plato de comida, que es una protección de recursos lo que el perro hace, que está cuidando su presa, y el perro nos gruñe enojado, realmente está enojado. Y el gruñido es una advertencia, porque si usted observa en su video, el perro está mostrando incisivos, que es eminente a un ataque. Entonces hay que tener cuidado y no presionar, o una cuestión de ser viral o graciosos, hay que tener cuidado con esas cosas. Y deben tener casos de que lo han atacado a su dueño, a la gente. A su dueño o a la gente. El tema de tener perros agresivos siempre termina mal, porque tener un patio cerrado, a veces uno por descuido abrir la puerta, o cerrar la puerta el perro se escapa, termina mordiendo gente, y después pasan estas noticias que vemos, desgraciadamente, en contra de las razas, y se hace la fama, la mala fama a las razas. Entonces por ahí no es la raza, sino que es el dueño el que tiene que cambiar un poquito su percepción hacia ese perro. Ajá, mira vos. José, y usted como adiestrador, no es solamente enseñarle al perro, sino también enseñarle al dueño del perro su relación también. Seríamos psicólogos de perro y adiestradores de humanos, ¿no? Claro, más o menos eso, porque tiene que hablarlo también con el dueño, no es solamente ir a ver al perro. Si el perro tuviera un razonamiento, o tuvieramos un diván, las cosas que nos contaría el perro, y seríamos... Los secretos que nos contaría el perro de cada uno de los dueños. Era vos, el diván de Roberto. Pero está muy lindo esto de percibirlo un poco más, compañero, que los chicos puedan llevarlo al colegio, que se puedan relacionar con los otros chicos. No digo dentro del colegio, pero sí a la salida. Claro, como que lo esté esperando. Que lo esté esperando. Pero todo tiene que ser un nivel controlado, ¿no? Un nivel donde no moleste a la otra persona. Claro, claro. Roberto, y con esto para ir cerrando el segmento de hoy. Digo, ¿un perro se puede enamorar de una perra, digamos? O al revés, una perra de un perro. Digo, ¿se puede enamorar en el sentido de enamoramiento? Lo digo porque he vivido una situación donde una persona tiene su perrito, viene una amiga a visitarla, que trae una perrita, y se juntan, y están todo el día juntos. Y cuando la lleva, decae anímicamente el perrito. Pero decae mal al punto de que no quiere comer esa noche. Eso es que... Hay... Eso se llaman quiebres emocionales en el animal. No es enamoramiento. Hacen una manada, estos dos animales. Generalmente cuando tenemos la yunta, ¿no? Que tenemos la pareja en el homicidio, y se termina muriendo uno de los dos, el perro cae en una depresión, donde deja de comer, y es una depresión humana, diríamos, ¿no es cierto? Que es un quiebre psicológico. Y se deja morir. En seis meses lo liquida el perro. Es un estado emocional, que para sacar esos cuadros... ¿Hay forma de evitar esos cuadros? Hay forma de sacarlo de esos cuadros. Nosotros hacemos un entrenamiento para sacarlos de ese cuadro. Pero es común, y eso hay que preverlo antes de que fallezca el otro animal, ¿no? Generalmente cuando uno es más viejo que el otro, y queda el más joven. Claro. Entonces eso hay que preverlo. O accidentes de golpe. Claro. Lo que sí, el tema de enamoramiento, el perro es más por instinto. Pero cuando hacen manada, la unión es tan fuerte que es lo que nosotros confundimos como el amor, ¿no? Claro. Sería como una unión de madre, hija, o padre e hijo. Ah, mirá. No es tanto amor como enamorarse. Claro, yo te decía este ejemplo, pero porque no es que convivan los dos perritos, sino que cada tanto, una bebé a dos veces a la semana viene, y por ahí ya la dueña del perro le dijo, no la traigan más porque se pone mal. Se pone mal. Y sí, también hay que ver, porque muchas veces la buena energía también, ¿no? De los dueños de los perros. Ah, también. No, hay que ver ahí también, ¿no? No, no. Hay que ver ahí, porque el perro persigue todo en su ambiente, no es solamente entre el perro. Tal cual. Roberto Erben, adiestrador profesional, que vamos a estar hablando de ese tema, ¿eh? ¿Te parece el propio programa? Sí, me parece perfecto. Eso que vemos en las películas, ¿no? Que el perro ayuda a conseguir una pareja, ¿no? También, sí, es verdad. Pero también de esto de cómo sacarlo de un cuadro de depresión que en seis meses decías vos que lo lleva a la muerte. En seis meses lo lleva a la muerte, a veces antes. Pobrecito, sí. Vamos a hablar de eso, si te parece. Perfecto. Y agradecer una vez más. Está rico, está bueno. Está buenísimo. Mirá, llegaron dos cafés más, ¿eh? Sí. Llegaron dos cafés más, qué bueno. Está buenísimo el cafecito. Gracias a la gente de McDonald's. De McDonald's, como siempre, oficiando este bloque. Mac Café. Llegaron los nuevos cafés. Mac Café. Tenés que disfrutarlo. Aprovecharlo vos también. Gracias. Acá llegaron. Mirá. Acá están. Gracias. Uy, esto está recaliente, ¿eh? Están espectaculares. Podés disfrutar. Aprovecharlo vos también. Tenés que acercarte ayer a la sucursal de McDonald's. Allí... Meli, ¿verá, Meli? Milena. Milena. Milena está disfrutando de unas medialunas. Las medialunas están así, ¿eh? Aprovecha a la mañana, a la siesta, a la tarde, o antes de cenar, querés hacerte un buen Mac Café allí en McDonald's. Gracias, Robert, por venir. Nosotros nos vamos. Punto final. Y nos reencontramos el próximo martes a partir de las 20 horas haciendo esto que es Noticias Inmás. Muchas gracias. Chau, chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!